Hoy vamos a presentar un informe elaborado por Málaga Ahora que se refiere a la Semana Santa y sobre todo en concreto a los privilegios municipales que recibe la Iglesia, cofradías y hermandades por parte de este ayuntamiento. Un fomento del dinero público hacia esas cofradías y hermandades en situaciones además que se salen de lo que la ley podía prever como generar apoyo a la cultura o generar apoyo al patrimonio y que además era innecesaria porque contaban con suficientes recursos y contaban con la suficiente presencia como para no perder esas tradiciones y considerando innecesario ese apoyo tan masivo lo que viene a desarrollar este informe es que realmente se ha generado una red clientelar de unos beneficios de dinero público que generan un feedback por parte de estas entidades respecto a aquello que reciben. La presencia de los distintos cuerpos militares que vienen a la Semana Santa no es algo que sufragan ni las cofradías sino que sufragan con dinero público. En un solo año se han entregado a las cofradías unos 345.000 euros a los que hay que sumar las constantes concesiones de parcelas locales y edificios municipales así como lo que supone como cambio arquitectónico para nuestra ciudad la construcción de estos espacios donde se guardan los tronos una vez al año que salen en Semana Santa. En el 2018 vemos que la tradición continúa, la tradición de dotar de dinero público en este caso y el área de cultura propone para 31 cofradías y hermandades la suma de 492.000 euros. El 70% fue destinada por subvención nominativa directa sin ningún concurso sin ninguna forma de valorar la idoneidad de esas subvenciones a cofradías y hermandades. Por parte de derechos sociales el 50% también. Por parte de igualdad el 50% de las subvenciones directas también fue a entidades religiosas. En fiestas el 25% también una sola entidad religiosa y por los distritos también hasta el 60%. Las casas de hermandad se han convertido en una representación de ese poder cofrade en la ciudad y de ese que llamamos urbanismo cofrade. Todo se hace a medida de que una vez al año puedan discurrir por las calles de la ciudad y salir con el espacio no solo necesario sino el espacio que pueda permitir que los tronos circulen pero que también haya personas, gente, sillas y todo lo demás que conlleva cualquier procesión o desfile de Semana Santa. Esto tiene una implicación importante porque hay gran mayoría de espacios públicos, de terrenos que son del ayuntamiento de carácter patrimonial o de manial que han sido cedidos en estos años. Otro tema de las cesiones es ver cómo todas de ellas han sido de carácter gratuito, además por mínimo de 25 años y una media de 50 años, algunas hasta 75 años, y en algunos casos se ha justificado por un interés social que no figura ni en los propios estatutos de la cofradía o hermandad. Gracias a una reforma de la ley hipotecaria que realizó el Partido Popular ha permitido que la Iglesia inmatricule bienes de interés general, bienes que el Estado protege y el Estado mantiene. Aquí en Málaga también hemos tenido nuestra inmatriculación y hemos conocido en este mismo mandato, hace un año y pico, que la Iglesia había inmatriculado la Catedral de Málaga. Esto no puede continuar así, estamos en un estado confesional, hay unas obligaciones que cumplir por los poderes públicos y en este caso se están utilizando los recursos públicos para intereses que ya no son generales y que en muchos casos van vinculados a los intereses de partidos políticos. ¡Gracias!